Nuevamente, es el capítulo cuatro, ya, capítulo cuatro, el cuatro, cuatro grados, del primer año de la universidad. En este caso, educación primaria con MENA, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, mira bien, tienes por un lado el colegio, tu secundaria, tienes la pre y tienes tu primer año de universidad. ¿Con quién te casas y a quién matas? Mata la secundaria y me caso con la universidad. Y la pre, lo dejas de que se vaya, ¿verdad? Que se vaya con otro. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así que te matas la secundaria? ¿Por qué? Mi seco fue asquerosa, por así decirlo, fue horrible, por razón de que no me enseñaron nada. Es como que yo salí en la nada. Matemática, pucha, básico. Y todavía me tocó un profesor que era universitario y dejaba cosas que pues nadie entendía. Ni hay gente en el salón. Entonces, como que, en las nubes. O sea, ni el profe entendía. Exacto. Es como que dejaba y se iba. Un abueladito. El profe de historia, llegó al salón y se dormía. Nada del otro modo. Nada de clase. Estaba hasta la luna. Todo el secundario. Y yo aprendí todo lo que sé en la pre. Todo lo que sé en la pre. Así que, por ese lado, chau secundario. Chau secundario. Chau secundario. Me sirvió para obtener mi certificado de educación. Estudio, para postular, para postular. Exacto. Requisito, para postular a la universidad, terminar tu secundaria. ¿Qué me queda? De la universidad, que te casas ahí. ¿Qué es lo bonito de primer año? Bueno, te puedo contar dos experiencias ya que estuve en dos universidades con el primer año. La verdad, sí, sí. Claro. Y a la gente que no conoce esa historia, lo voy a dejar link en la descripción del video. De lo que, pues cuando hicimos la entrevista, ¿no? De cómo, cómo cacho. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo es? Y a ver, el primer año en la otra universidad, era como que yo entré de chévere a las clases, pues me comuniqué con mis compañeros. No hablaba nada porque era súper callita y tenía entonces. Y de la nada, pues, a participar. Todo lo que podía hablaba. Lo que tenía que buscar en internet para participar. Y, este, nos pidieron crear un grupo para elegir delegada. Y como nadie lo hacía, y a mí no me gusta hacer este último momento todo, crear el grupo, crear todos mis compañeros. Y me dijeron, Melanie, tú seré la delega. Y ya fui la delega de ese ciclo hasta que me retiré. Pero fue chévere, me gustó porque me tomaba más en cuenta y acumulaba más puntos. Salí en primer lugar de esa universidad en ese ciclo. Y por eso, por eso, chévere. Y eso es que trabajaba con los adultos, así que para comprar más, más complicado. ¿Y en la nacional? O sea, era, no era la misma carrera. Era la misma carrera, pero la diferencia es que en la nacional estoy, estoy con chicos de mi edad. Pero, en la otra universidad. A ella te refieres a los que estudian. Exacto. Es muy diferente el ambiente, el ambiente es muy diferente. Claro, claro. No estás con chicos de mi edad. Sí, es como que. Sí, es que como los adultos mantenemos fácilmente, porque quedamos en una cosa y, puf, lo hacíamos al toque y ya está la tarea. Y acaba tallada con las compañeras de grupo, a veces. Hagan las cosas, hagan las cosas, a veces no las hacía. Como que más relajaba. Exacto, y como que, no, hagan las cosas bien. Ya, la universidad. Es que también, por decir, solamente estudian, pues, ¿no? Cambio en el otro lado, estudian por el trabajo. Tienen que ver sus hijos, entonces, ahí también, pues, hay presión. Sí, y es más chévere, en serio, es más chévere, porque ya son personas que, pues, van por tercera carrera, segunda carrera, ya han enseñado maestría, y, pues, es súper chévere. Tienen dos trabajos, tienen hijos, tienen fan, tienen negocios, es súper chévere trabajar con esas personas, en serio. Es fan. Tienen muchos temas de conversación esos. Exacto, es como que hablas de un tema y cambian otro tema y al toque, pues, y recuerdo que una vez nos dejaron un trabajo sobre hablar sobre la educación en estos tiempos, en pandemia, y justamente tocamos el tema de Castillo, y nos fuimos a debatir un ratazo, y, pucha, es como que tema por allá, tema por acá, y, y creo que la discusión duró como cinco horas, pero vacía para la profesora, no, nosotros no sabemos qué parte recortar para la profesora. Es súper chévere. Porque si van a hablar de Castillo, bueno, hay mucho tema que hablar. Y de la política en general, en serio, es súper chévere. Ya son personas experimentadas. Te pueden aconsejar en cualquier tema. Ya en la nacional, este, yo entré no conociendo a nadie, porque no conocía a nadie en mi salón, todos eran nuevecitos. Yo preguntaba, no me respondían. Preguntaba a la secretaria, mucho peor tampoco me respondía, después de una semana, y como que no respondan. Recuerdo que conocí a una chica por Facebook, porque les hablé, a las chicas, este, era nada más interesante, les hablé por Facebook para ver cómo era todo esto, porque tampoco sabía. Y recuerdo que me encontré con una chica, que sí me respondió. Y esa chica ya la habían agradado al grupo, y como que agradaba a mí también, pues, ¿no? Y con ella duró la amistad, pues, a cierto tiempo. Una amistad, pues, medio tóxica, por así decirlo. Era como que nos peleábamos y nos amistábamos a cada rato. Pero súper chévere, pues. Tóxicos, tóxicos. Exacto. Entonces, empezó la universidad. Dije yo, voy a sacar el primer puesto, voy con todas las ganas. Si no, usted puede, acá tengo poder. Así es todo chévere, ahí estaba yo. Y llego y me relajo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque los cursos eran demasiado diferentes. Muy diferentes de los cursos. Cursos que, pues, ya en la otra universidad eran cursos específicos. En la zona de matemática me tocó puros generales. Claro. Matemática. Matemática, curso general. Y en la otra universidad llevé didáctica de la matemática en primer ciclo. Y dije, ¿por qué acá no voy a llevar didáctica otra vez? Pues, ¿no? Y me lo que fue hace ese año. Es el año pasado. Me deprimí, dije, no, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué la carrera era que me quedé allá? Y así. Después, poco a poco me acostumbré a la universidad, a mis compañeros, porque, ¿quién era que no son súper chéveres? Son demasiado chéveres mis compañeros. Todos, la mayoría, todos te hablan. Poco a poco también me fui, este, fui conociendo casi todos. Yo soy muy cerrada de, muy cerrada. No me gusta mucho la conversación. Pero, pues, con algunos te llamó mucho la atención. Entonces, ya es normal. Hablé con los chicos, con algunos súper chéveres, buena onda, te apoyaban en las tareas. Y ya, y tú chévere. Recuerdo que en primer ciclo, en primer ciclo, con un compañero ya para promedios ponderados, los puestos, dijimos, somos compañeros gemelos porque tenemos el mismo promedio. Fumos cuarto y quinto puesto juntitos. Así que, mi promedio, seis nomás. Y fue bien lindo. Y con él mantienes aún la amistad. Claro. Somos grupos de compañeros. No, somos súper chéveres. Tengo dos compañeras más que puchas. Son buena onda. Salimos, podemos. Súper chéveres. Hacemos trabajos juntos. Y recuerdo que mi compañera se salió del grupo porque decía, decía que, pues, la hacíamos de menos. Pero no me dijo muy bien las razones. La con la que tengo la razón súper tóxica, por así decirlo. Y ya, normal, se salió y agregamos otro chico más. Es súper chévere las tareas. Buena onda, pura risa, pura seriedad. Y, pucha, primer año fue espectacular. Segundo año también, igualito. Fue súper chévere. Y acá dije, acá me relajo, me esforcé. Estaba con pereza. La primera y segunda unidad estaba con pereza. No me esforcé nada hasta que, a lo que salga. Y recuerdo, en la tercera unidad ya para finalizar el ciclo, dije, no, creo que me voy a pasar un poquito más. Y me esforcé y recuerdo que mis notas en el sub salieron. Primer ciclo, primera unidad, tengo más de 17. Segunda unidad también. Y tercera unidad que me esforcé, tengo 16. 16, 17, me nota. Es como que no me esfuerzo, tengo buena nota. Y sacas más. Me, ¿ah? No te esfuerzas, sacas más nota. Exacto, como que chal. Pero ya, pues, salí bien, subí después, por suerte. Y ya, pues, como que me alivio más también, ¿no? Para obtener más oportunidades más adelante. Hay que recordar que la nota mínima, ¿cuánto es? 14. En el 11 es 14. Ahora, otra pregunta. Ya que has mencionado que tienes compañeros, ¿no? Hace rato, bueno, el capítulo anterior, la educación, hice educación inicial, a Carol Laos. Y ella comentó que no hay ningún varón en educación inicial. En educación primaria. ¿Hay varones o no hay varones? Hay dos. ¿Dos nada más? ¿De cuántos son? Somos 25 en total. Dos de 25. 20. Todos son buenos chicos. Y los dos están en mi grupo, por suerte. Así que fue súper chévere. Ahí, ¿todos están ahí? ¿En tu grupo? Sí. El primer ciclo estábamos solamente con un chico, que es mi compañero. Mi, mi habla Jamila, es muy, muy chévere. Y ya es el primer, este ciclo, el último ciclo, segundo ciclo, este, mi compañera se fue y mandó a mi compañero. Y súper chévere. Buenos, buenos trabajos, buena, una complementación súper chévere. Me encantó. Exacto. Muy bien. Ahora, quisiera saber, ya, los, las comparaciones, hay que hacer las comparaciones. Dice que las comparaciones son obviosas. Dice Magali, en TV La Prima. Pero hay que comparar. Los primer, sí, que año, de la universidad, con el colegio, ya lo hemos comparado. ¿No? Pero ahora hay que compararlo con la Prima. Tu primer año de universidad, con la Prima. ¿Qué nos puede decir de eso? La Prima. A ver, yo estuve en la Prima el 2019, cuando estaba en quinto año de secundario. Entonces, no disfruté mucho de mi Prima. Era como que, iba, venía, iba a venir. Pero, pues, súper chévere, porque conocí personas, escucha, espectaculares. Y más que todo, conocí personas de ciencias. Entonces, me ayudaban con matemáticas, me ayudaban a veces con cursos que, pues, de la secundaria misma, pues, no me llevaba física. Recuerda, es, este, en quinto año de secundaria. Y súper chévere, era como que más alivianado, era como que ya no te sentías tan, tan, este, tan apachurrada ahí misma, en tu mismo salón, ¿no? Y es como que, la Prima es un momento diferente. Recuerdo que, antes de entrar a la Prima, mis ideas eran muy, muy, muy cuadradas, eran muy cerradas. Entonces, entré a la Prima, conocí a mis profesores, al profeta Oribio, que, pucha, lo quiero muchísimo. Y al profesor Johnny también. Y, y súper chévere, era como que te hacían, te daban clase, pero también te daban, este, clases de, de moral, de valores, sus anécdotas mismas, y, pucha, te ayudaban un montón. Fui, fui muy, este, muy diferente a la universidad, aunque no, ni creas, porque al menos mi escuela es súper chévere. Te dan consejos, te explican, te ayudan, te dan consejería, consejería, tutoría. Súper chévere mi escuela. Ahora, la universidad. Y la Prima es parecida, no es una generación diferente, lo único que cambia, pues son los trabajos, los trabajos que te evalúan más que todo. Por después, súper chévere, me encantó. Claro, o sea, en la Prima te van a hablar que, que presenta tu informe, ¿no? Puro conocimiento, ya en la universidad, sí, sí. ¿Qué es lo, qué es lo que les evalúa? Trabajos, videos, psicografías, exposiciones, ¿qué, qué les evalúa? En la universidad. En tu primer año. A ver, me evaluaron lo que es un examen, de unidad, que lo promedian junto con trabajos, lo promedian junto con participación de clase, lo promedian también con asistencia, bueno, algunos, otros no, porque dicen que su obligación es estrecha. Y también lo promedian junto con actitud, con prender cámara, estar atento, responder, nada más, pues, ¿no? Súper, súper alegrado. Es un detalle, es un detalle, cámara, en PRI, nadie prende cámara, mayormente. Yo. Y que en la universidad, en la universidad, sí, en la universidad sí, prende. ¿Cuándo piden? ¿Cuándo piden? Pero todos. ¿O por ahí? No, no todos. En mi primer ciclo, una profesora hablaba demasiado, que pues, no aprendía cámara. Se empezaba hablando, hablé, hablé un montón de cosas, mi sentido, de política, más que todo. Y todos nos dormíamos. Estaba buscando votos, tal vez. Por eso, por eso. Exacto. Ahora, dime, de todo tu primer año, ¿tienes algún evento catastrófico? ¿Algo que haya pasado, que tú quisieras, porque nunca hubiera pasado, en todo tu primer año? ¿No? ¿Algo malo? Por favor. Tal vez, las peleas que tenía con mis compañeros, de grupo, fueron, este, muy, muy, muy pequeñas, bueno, fueron muy, fueron tres, creo dos, tres peleas, pero fueron como que nos desgastaron, este, como grupo mismo. Era como que, primera pelea que tuvimos, la tratamos de ignorar, pues, no hacerle caso. Porque eran temas más, que bueno, en ese tiempo, yo era coordinadora de grupos, y era como que, yo les dividí las partes, y pues, yo preguntaba, y me decían, sí, normal, dividir las partes, y yo, chévere, ¿no? Pero a mi compañera, pues, no le gustaba mucho que hiciera eso, ¿no? Y era como que, entonces, participen ustedes también, y era como que, yo, pues, yo soy, yo soy muy callada también, no me gusta mucho, mucho discutir, pero, pues, también llega un momento que, pues, te hartas demasiado. Entonces, peleamos, feazo, no hablamos mucho, nos comunicamos para tareas, era muy incómodo. Entonces, decidimos hablar, supuestamente, hablar. Hicimos compromisos, supuestamente, de comunicación, de hablar, tanta cosa, pues, ¿no? Y, pues, normal, lo cumplíamos, yo dejé un poco, de ser un poco más intensa, porque era muy intensa, con el primer año de la universidad. Y dejé de ser un poco más intensa, todo chévere, todo tranquilo, pero ya, pues, tal vez, este, tratamos de incluirnos entre todos, porque yo recuerdo que yo inicié con dos compañeros, así, bien, bien, bien pegaditos. Pero, pues, mi compañera se fue, y con mi compañero quedamos, agregamos a otra chica más al grupito. Entonces, después, hay que incluir también a la otra chica, pues, ¿no? Para estar los cuatro, menos juntos, ¿no? Y le incluimos a la cuarta, la tercera, cuarta chica, ¿sí? Súper chévere. Pero, pues, la otra chica era como que ya no se apegaban tanto a nosotros. Entonces, por esa parte, es como que no tanto catastrófico, ¿no? Pero un poco desmotivador. Desmotivador, Tener mala relación con tus compañeros, un poco, es como que sientes la incomunidad, el clima pesado, y es un poco feo, un poco, un poco. Eso que no se ve. Exacto, es muy, es muy feo, me gusta, no me gusta estar así. Por eso, siempre tengo que hablar, pero, si es que yo he cometido el error, si no, pues, ya depende de otra persona. Lo importante es que estar bien con uno mismo. Si uno comete el error, pues, hay que aceptarlo, así como Ricardo Mendoza, hay que aceptar los errores. Sí, exacto. No sé, no ha habido tantas cosas catastróficas. Eso es lo bueno. Sí, pero lo bueno de eso es que me dejó la amistad con mis tres compañeros de ahora, así que pues estamos súper chévere en un grupito. Somos los pequitos. Exacto, claro. Ahora, ¿qué es lo mejor que ha pasado en el criminal? ¿No? Lo mejor, creo que han sido los cambios que he vivido, tanto en la universidad, como este, como personal. Fueron muy, muy chéveres. Dejé personas que pues súper tóxicas en mi vida, parte de la universidad. Es como que, uff, un alivio tremendo. Pero por otra parte, es como que sientes como que si les extrañaras, pues, ¿no? Pero creo que eso es lo mejor, porque mientras esos cambios, pude, este, tratar de, yo enfocarme en mis cosas personales, en mis proyectos, en mis metas, en lo que yo participo. Por un momento, tal vez, me decayó un poco por el mismo hecho de que, pues, las personas se fueran, ¿no? Pero pues, por otro lado, es como que, uy, alivianado, tranquilo, no hay a quién rendirle cuentas, a quién preguntarle. Si bien ahora estoy, estoy como que sin, sin perro que le lave, en cuanto a amigos, porque no, no tengo amigos súper cercanos, pero pues estoy, está mejor así, súper tranquilo, súper alivianado, y pues mejor. Creo que fue la mejor cosa que me pudo pasar. Exacto. ¿Qué son los cursos que uno lleva en primer año de educación primaria? ¿Qué cursos lleva? ¿Cuáles son los cursos que lleva? A ver, yo tengo mi error ya. A ver, en el primer ciclo llevé psicología del aprendizaje. Psicología no. Psicología. ¿Me puedes detallar un poquito de qué trata más? A ver, espérate, espérate, voy a traer mi error y espérate, pero acá vamos a las cursos. Claro, mientras vamos buscando ahí el horario, todo ello, pues hay que comentar acá a los muchachos que estas entrevistas son de primer año, ¿no? Primero, los chicos ya pasaron. O sea, ya sobrevivieron los primer años de la UNT, no sea de, de derechos, sea de ingeniería civil, ¿no? Inicial, y en este caso, pues, estamos con primaria, con MENA, que ya he encontrado la UNT. ¿Sí? Todavía. Ya está Camila, ya está. Y a ver, los lunes, desde las siete de la mañana hasta las doce del día, llevaba psicología del desarrollo humano. Databa, supuestamente el curso databa sobre, hablar sobre el peayet, sobre los cambios en los niños, emociones, todo, pues, ¿no? Pero el profesor hablaba de política. Así que nunca llevé bien el curso. Pero, pues, supuestamente de eso trataba, tener una base para el segundo ciclo. Después, los martes, desde las siete am hasta la una de la tarde, llevaba pedagogía, ya la introducción a la educación prácticamente, la introducción fija. Este, llevaba, no me acuerdo qué llevé, pero llevé cursos como, los principios pedagógicos, que son fundamentales para un docente mismo, pues, no tratar de ver qué es lo bueno y qué es lo malo en el niño, cómo este, es la base para cursos como teoría, teoría curricular que se lleva en segundo ciclo, y didáctica también que se lleva en segundo ciclo, y también gestión de los aprendizajes que también se lleva en segundo ciclo. Es un curso súper, súper, súper básico. Es un curso fijo para todo, para todos los ciclos, para el primer ciclo en este caso. Después, los miércoles, de siete de la mañana hasta las nueve de la mañana, llevaba historia de la educación. Ay, sí, por historia. Desde, llevé desde Grecia, desde Roma, pasé a los incas, pasé a las culturas, a todo un poco, para saber cómo fue su educación en ese entonces, pues, cómo, cómo puede ir evolucionando poco a poco. No es como la historia de la secundaria. No sé, es igual, solamente que nos enfocamos más en el tema de la historia, de la educación. Me refiero, o sea, las clases que llevaba, fue secundaria, con tu profe de historia, y ahora la diversidad. No, 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 no hay que ver, muy diferente. Ahí sí, fijo, tengo que saber historia y geografía. Fijo, 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 yo no sé nada. Así que, pues, no sé, no sé cómo pasa el curso. Y todavía con 18. Después, comunicación y argumentación, que eran también los miércoles, desde las nueve hasta las, hasta el uno de la tarde. Ahí, eso era como que, no me acuerdo, no me acuerdo qué, o que la profesora solamente entraba, daba la clase y se iba. Entraba la clase y se iba. Este, creo que eran, este, toda, toda otra grupal. No me acuerdo, no me acuerdo qué, qué enseñan ese curso, pero prácticamente lo básico, redacción, argumentación de, de cuentos, no, de, de textos, este, cosas, cosas básicas de, de, de la pre. Después, los jueves, este, tenía el liderazgo, trabajo en equipo. Ese es, ese es el taller, taller uno. Ahí sí nos hicieron. Es un punto extracurricular. Ajá, exacto. Sí, sí. Ahí nos hicieron hacer un proyecto, este, ahí sí, fuimos hasta los niños, este, enseñarles, aprendizaje a sesiones, lo que, lo que le íbamos a enseñar a los niños, un tema en específico para todas las sesiones. Era un máximo. Virtual, todo fue virtual. Todo fue virtual. Allá. Pero fue chévere, porque a menos mi grupo, este, les llevamos, este, así, bolsitas con todo lo que íbamos a hacer en todo el periodo. Entonces, pudimos conocerlos personalmente, tomarnos fotos, y fue súper chévere con esa parte, con los niños. Sí, pues, después, después, llevé desarrollo personal y social. Ese es el curso, creo que base para todos, porque te enseñan, este, sobre salud mental, este, tu autoestima, a cómo cuidarte, este, sí, este, a cuidarte físicamente también. Es súper chévere el curso, me encantó. Pero la profe era muy estricta, era muy, muy, muy estricta. Demasiada estricta. Demasiada. Sí, muy estricta, muy, muy seca. Creo que una vez, solo cerré en clase, una sola vez. Ya. Después, llevé desarrollo del pensamiento matemático. Recuerdo que las cuatro primeras clases, el profesor no fue a clase, en ese mi examen. No hubo clase, pero sí hubo. No, exacto, fue feazo. Este profesor me daba, me daba cuadra, porque, este, me enseñaba cosas básicas. Me acuerda, me agrada, segundo grado, tercer grado, todo básico. Llegaba el examen, te metía física, te metía química, te metía matemática, bueno, muchas cosas más. Horrible. No, yo creo que se equivocaba el examen. Horrible. Por ese profesor, bajamos de primero a todos mis compañeros. Hasta recuerdo que cuando fuimos a su sustitutorio. Hasta yo fui. Fue feazo. Horrible, horrible. No lo quiero ver nunca más en mi vida. Ya no, ya no llevas. No, matemática llevo, llevo a la próxima, este año, pero ya didáctica. Didáctica. Así que por esa parte normal. Ya. Estos son de primer ciclo. ¿También quieres saber los de segundo ciclo? Sí, del segundo ciclo. Cuéntanos. Ya nos, ya estaba mencionando unos cuantos de segundo ciclo. Porque, en primer ciclo, pues hay algunos cursos básicos para, para segundo ciclo. ¿Qué llevas en el segundo ciclo? Ya en segundo ciclo llevé neuroaprendizaje escolar. El curso básico era aprobar esta psicología de desarrollo humano. Ahí sí, es un poco más enfocado en el niño. A este, a cómo, este, ver cómo está el niño, según Piaget, según más autores que ni recuerdo. Porque nunca me interesa, nunca me interesa el curso, aunque sí tengo que aprenderlos así. Realmente en este, didáctica general. A ese curso, prácticamente ya, este, cómo elaborar una sesión de clase general. Nos enseñaron todas, todas las metodologías que hay, todos los, este, todo, prácticamente todo, cómo, cómo, los pasos para hacer una sesión de clase. Me recuerdo que esa fue nuestra presentación, este, la semana de luego. este, la sustentación de una sesión de clase. Nos dieron la capacidad, la, este, la competencia, la capacidad, el desempeño ya, este, hecho, para nosotros nada más hacer, este, la, ver cómo debíamos evaluarlo y a desarrollar cada pasito. Fue súper chévere. El curso me encantó. Súper hermoso el curso. Después me tocó, este, lectura y producción de textos. Ay, te voy a hacer, este, otra profesora que, me entraba a clase. Porque estaba embarazada. Oh. si entraba a clase, explicaba y se iba. Dejaba tres y cinco. O solamente la ponía, este, en el, en el, en el audio virtual. Ponía y ya está. Tengo que subirla. La fuente, profesora, cuidado. Sí, fue horrible, porque recuerdo que mi compañero, a este, mi grupo, supuestamente, había dicho que todos teníamos que subir la tarea. Y solamente la subí yo. Entonces, este, no, no, no nos acordábamos de eso. Y le dijimos a profesora que nos diera más tiempo para que todos podamos subirla, pues, ¿no? Nos dijo, no, tenemos más tiempo. Ya. Ya subió Mélan y ya, ya subió ella, ya todos, ya fueron. Y fue feazo, porque a todos, a todos mis compañeros le bajó de puntaje, en promedio. Fue horrible. ¿Tú cargar un montón aquí o no? No, no, por lo contrario, porque, este, tuve que, a la profesora, pues, para poder pedirla, pues, pues, aparte normal, pero igual, pues, fue feo por mis compañeros, ¿no? Claro. Después, también llevé teoría curricular. Ahí, prácticamente, ya toca el currículum mismo. Tuca, este, su estructura, este, fundamentos, sus principios, es como que ya, es más, adentrarse al currículum mismo, es el currículum, objetivos, es un poco, ya, súper, súper chévere, porque tú ves el currículum, y ves como puras hojas, pues, no tipo un libro, pero tú lo estudias poco a poco, y es, es, pucha, muy interesante, porque sabes que con esta capacidad de acá, el niño tiene que desarrollarse. Con este desempeño, tú sabes qué vas a tocar, y es como que, didáctica y teoría, se construye completamente así, tú no puedes dejar a unos en el otro. Después se ve, introducción al uso de las tips, fue este, también este, ¿cómo era? Curso extracurricular. También se acuerda. Sí, ahí ya fue más, este, nos enseñaron lo que es Excel, lo que es el Word, lo que es este, PowerPoint, pero en Drive, no es nada, es nada en computador, Drive. También nos enseñaron lo que es este, los, este, la fotografía, ahí una partecita, los pixeles, ya, así súper chiquitos, esa parte nunca entendí, porque era muy complicado. Después llevé, ahí, después llevé, análisis crítico de la realidad peruana, pura filosofía, este, es filo, ¿no? Filosofía. Pura filosofía, lo mamó, lo raro, lo chistoso fue que este, que el professor solamente entró, en la primera clase, repartió grupos, repartió temas, y ya. Después, después de la siguiente clase, exposición, así, todo el ciclo, pura exposición, y por hacer bien, bien bacanazo, ahí, me da un montón de risa, ahí, pura expo, 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 expo. Ustedes hacían la clase, todo, ustedes hacían la clase, y el professor solamente escuchaba nada más. Y lo chistoso era que al final, hacía más preguntas todavía, para probarnos o desaprobarnos. Y recuerdo que yo, en el último, en la última unidad de, de exposición, porque eran tres, tres, expo, tres expos por grupo. Y en la tercera expo que tuvimos, dijimos, hay que hacer preguntas a los compañeros, para, este, 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 hacerle al profesor. Y el profe cayó, pues, súper chévere, no nos dejó, no nos dejó ninguna pregunta, pasamos chévere el curso, porque ninguno había estudiado, todos leímos de acuerdo. Súper chévere, bueno, profesor. Pero, se está enterando ahorita. No, no, supuestamente, me considero, este, una alumna de otro medio. Después, llevé el curso de, este, gestión de los aprendizajes. Ahí, todo referido, al estudiante, veía como, este, los tipos, los tipos de inteligencia, los estudiantes, cómo aplicarlos, este, el método de problemas, cómo realizarlo a un estudiante, súper chévere, los cursos súper chéveres, solo que la profe era un poco estricta, pero también era chévere. Tenía esos momentos de buena onda. Esos son mis cursos, todo el primer año. Ya, el primer año, ¿cuáles son los cursos que tú consideras, más complicaditos, más fuertes, de todos los cursos que me hiciste? Didáctica, no, pedagogía, didáctica, y tirada curricular. Son cursos bases, tú tienes que aprender, así, a la derecha y al revés. Cursos de líneas. Sí, esos cursos. Sí, si tienes esos cursos, no puedes avanzar. Tienes que aprenderlos, porque sí o sí, ya en segundo año, te empiezas con didáctica de la matemática. Entonces, si tú no sabes didáctica, ¿cómo vas a ver didáctica de la matemática? Es como que, te pierdes. silencio. Espérame, espérame, espérame. Sí, silencio. Espera. Ahora, a ver, ¿Escucho? ¿Escucho? Sí. Ya está. La que se había financiado, ¿no? Eso. Ya bueno. Muy bien, los cursos fuertes. ¿Escuchas? ¿Perdón, perdón? No escuchas, si me escuchas. Sí, un poquito te entrecordaste. Ya está. Ya está. ¿Estabas hablando de los cursos fuertes? ¿Estabas mencionando la didáctica? Es pedagogía didáctica y trío curricular. Cursos fundamentales que todos ustedes deben conocer. Sí o sí. Tienes que, como decía, este, la religión, este, amarlos en tu frente, o sea, lo que decía, tienes que dormir con ellos, memorizarlos, aprenderlos, en memoria, aplicarlos también, es súper, súper intenso. Bien, continuamos. Entonces, me estabas mencionando de, del curso fuerte didáctica. Pedagogía didáctica y trío curricular. Los cuatro, los tres fundamentales. Y negro. Por lo que son de, de cursos prácticamente de carrera, no como los cursos generales, estos cursos vas a llevarlos por toda tu vida. Son muy pasaditos. Y los cursos generales, que ya no vas a llevar, ¿cuáles son? A ver. Te llevas todo el primer siglo, nada más, ya no vas a llevar. A ver, al menos va a ser, lectura y producción de textos, comunicación y argumentación, análisis crítico de la realidad y gestión de los aprendizajes, mensajes y también desarrollo personal y social, desarrollo de pensamiento matemático. Esos cursos. Sí, ¿verdad? Y en matemático, ¿qué tal la matemática es para ustedes? ¿Qué, qué, qué les enseñé? El primer ciclo, pues, fue horrible. Pero, bueno, yo pregunté y me dijeron que, pues, te enseñaban introducción a las matemáticas. No, perdón, introducción a la didáctica de las matemáticas. Que ahí sí viene todo tipo de matemáticas, pues, ¿no? ¿Por qué un maestro, pues, tiene que saber más que un estudiante? Claro. Entonces, pues, yo voy a ser súper persona en esa parte. Y, pues, soy muy mala para, soy muy mala para matemáticas. Ustedes en primaria, pues, van a tener que enseñarles todo, ¿no? Sí, a hacer pedazos ahora. Todos los cursos. ¿Tenías tromas? Cualquier cosa, me llamo. Yo tengo docente, yo tengo docente. Reforzamos y reforzamos. Siempre ponemos. Me voy a contar tu número. Claro. Ya, y ahora respecto a los grupos de trabajo. Ya, por ahí me he contado algo. Pero, en general, ¿no? ¿Qué tal, ¿no? Con los, con todo tu promo en general. ¿Han hecho actividades? ¿Por nada? ¿Con todo virtual? A ver, el primer ciclo era como que, pues, todos hicieron sus grupos aparte. Era como que, pues, mucha, mucho, este, de su vida. Exacto. Era, no se sabía raro. Ya, pero para el segundo ciclo era como que, ya que hicimos como que, con una chica más, eh, quisimos, este, tratar de juntarnos entre todos, pues, ¿no? Claro. Y la primera actividad, que tuvimos así entre todo el salón, fue, este, un campeonato que tuvimos de, de vole y fútbol. Nos hicieron entrenar, y fuimos a entrenar presencialmente, es, nos conocemos más, más. Pero, ¿ese campeonato, es que organizaron ustedes, o es de esa campaña, del público que estaba haciendo? No. No, es de la universidad misma. Ah, de la universidad. Sí, de la facultad misma. Y ya nos llamaron, y ya, pues, este, nos conocemos más, más a fondo, interactuamos más con otras chicas, y ya, pues, normalazos, todo chévere. Ya para fin de año, del año pasado, este, con otra chica más, queríamos hacer, este, una actividad navideña, que se llamó, educar navidad, recuerdo. Y ya, pues, súper chévere, salí, comí unos pollitos, hicimos intercambios de regalos, decoramos el aula, todo chévere, pues, ¿no? Fue de parte de afuera, de este, del, del, del pueblo de María, de la escuela de la casa de María. Y ya, fue chévere, pues, nos unimos a todo, y ya, mejor, súper chévere. Bueno, según yo, ahora estamos mucho mejor que el año pasado. Estaba más. Estaba más. Estaba un poco más. Mientras más satire está, va a ser mejor. Esa actividad que mencionas, es el mismo día que, que viniste e hicimos el, el regalo de, de la Roma por acá por. Otro día. Sí, fue. Porque me hiciste que viniera de una actividad. Fue 22 de, de diciembre. Creo, 22 de diciembre. Exacto, exacto. 22 de diciembre. De diciembre. Y de ahí, eh, Ros es así como otro delegado, está, tranquilo. No, la verdad es que no, no me monto con nadie. Estoy bien tranquila. Es que, es que desde el capítulo uno, ahí con, con derecho, sí, con derecho ha sido, pa' qué, te digo, el primer ciclo, ya la gente ya quería, quería ir al juez, los derechos. En cambio, en cambio de ahí, he estado con, con ocasión inicial, tranquilo, tranquilo. Tuve educación primaria también, o sea, suave. Tranquilo, somos tranquilitas. Somos súper chéveres, somos angelitas. Y hay unión, eso sobre todo. ¿No? Profesores, eh, los profesores, les hablan de la carrera, les aconsejan. Sí, el profesor, bueno, los que van a estudiar primaria, o luego, los que están en la facultad, conocen a profesor Antonio, Antonio, González. Es súper, súper chévere, pero es muy estricto. Entonces, por esa parte, este, nos ayuda un montón, nos explica, nos responde cualquier hora del día, alguna duda que tengamos. Así de dos, tres de la mañana, él nos responde. También el profesor Olga, Olga Mendoza. Súper chévere, enseñó esta historia de la educación. Súper chévere, nos respondía, nos ayudaba, nos daba consejos, tutoría, súper chévere. También el profesor, este, Marilú, Marilú Cruz. Supuestamente me dijeron que era una profesora, sí, muy estricta. Ya. Pero nada de eso, como, este, uno, todo el aula cumplía con sus tareas, normalazos, se reía con nosotros, nada con seis, explicaba más adelante cómo iba a ser. Súper chévere. Todo eso en general. Menos, bueno, todos los, todos los de la escuela mismo, los que eran externos, pues sí son un poco más, más, más exigentes. Menos, menos así, menos, menos, menos conflictos con ellos. Un poco más estrictos, tal vez. Sí, un poco más estrictos, pero después súper chévere. Nos aconsejaban, nos hablaban de vez en cuando. Exacto. Bien, bien ahí con los cursos. ¿Cómo, cómo es que, en el caso de los exámenes, o sea, es teoría y práctica, ¿no? ¿Cuántas preguntas hay? ¿Qué viene? 20 preguntas, 40 preguntas, tal vez. Solo para mostrar. ¿Cómo es formar ciclo? Pues todo es teoría. Ya. A ver, en teoría curricular, sí fue teoría. Bueno, teoría, teoría, teoría. Fue pura teoría. Fueron 15, 10 preguntas, creo. Así, puro para, para, este, responder, para unir, pensamiento crítico, un poco así, de tampoco. Después también, este, el curso de práctica, fue este, teoría de las TICS, porque nos hizo teoría, y también práctica, en cuanto a leer, ser así, resolver, ejercicios de Excel. También en didáctica, sí fue tipo práctica, porque nos hizo hacer una sesión de clase, así en dos, de grupo de dos. Súper chévere, porque pues, te acompañabas, bueno, a otras personas, sabiendo sus ideas. Y las dos pensamos que en ese curso, íbamos a jalar por la, por la sesión que habíamos hecho. Pero no, por el contrario, el profe nos ofreció a las dos. ¿Qué pasa? Todo normalito. Los exámenes, a ver, en la mayoría eran, ¿qué? Diez preguntas máximo, diez, quince preguntas como máxima. ¿Puedo responder a más tampoco? Ahí ya. Claro. Y bien, ahora, esto lo van a ver por los chicos que van a iniciar su primer año, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les podría decir a ellos? Un mensaje, tal vez, algunos están con miedo, ¿no? A uno, tal vez, ni está agregado en un grupo de WhatsApp. Pero, ¿qué les diría, todos? Que se cuiden el profesor Rodríguez de matemática. Es horrible, es horrible. No, espero, espero, por favor, espero que ese profe nunca les toque a ustedes. De verdad, lo espero. Es muy, muy, muy estricto. No acepta consejos. es muy malo también, porque, quiere todo perfecto, y pues, no teme a jalarte de uno. Te manda susti, pues, te mandó, y no, ya está, te mandó, te mandó, te das tu susti, no responde mensajes, no llena sub, es súper, 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 súper feo. Es por mala onda, no me gustó. Espero que nunca les toque a ustedes. ¿Pero ellos pueden escoger ese profe o cómo? No, es por suerte, por eso les deseo a toda la suerte del mundo. Ya. Luce los dedos y tachos. Sí, les deseo muchas horas a ustedes, en serio. Después, por lo demás, a ver, les deseo que, pues, puedan hablar entre todos, son una promoción, porque no, que van a estar cinco años, cinco años juntos, son cinco años juntos, entonces, pues, tienen que hablar, tienen que comunicarse, no se encerrarse entre ustedes, pues, tampoco saboteen a su delegada, porque, pues, pucha, feazo, cuando sabotean, cuando sabotean a una delegada. Él, él, él lo representa entre, antes, antes que el director, la directora de la escuela, ante profesores, ante la facultad misma, pues, no es feo, cuando no, este, una delegada, no tiene el apoyo a su salón. Entonces, por respondanle mensajes, este, háblenle, aconsejenle si pueden, eh, y ya está, eso es todo, creo yo, después, pues, sean aplicados en sus clases, eh, compitan justamente, por un puesto que quieran, compitan justamente, porque es feo, cuando te sabotean por un puesto, que pues, cualquiera puede tener, en algún punto de la carrera. Después, pues, eh, comuníquense en grupo, así, súper chéveres, súper alivianos, no sean tan, tan intensas como cada mi persona. Después, nada más, creo yo, las amistades vienen y van a la universidad, van a conocer más amistades, van a conocer más compañeros, algunos se van a ir toda la carrera, algunos se van a desanimar, si pueden animarlo, háganlo, si no, pues, tardan de aconsejarlo, de estar ahí, no hay manos, de darle, denle una mano. Cuando no entienda un compañero algo, explíquenle, nada les cuesta explicarles, nada les cuesta explicarles, y de paso que ustedes también van a aprender, y de paso van, de paso van a practicar para sus futuros estudiantes. Aparte, exacto, creo que es lo fundamental para un estudiante de primaria, tener mucha, mucha empatía con los demás, con sus demás compañeros, porque no saben lo que está pasando con sus otros compañeros, y no los juzguen, pregúntenles, háblenles, no cometan errores básicos, que en algún punto yo cometí. Atran de, de expresar sus sentimientos, es que hay que les incomoda, no se callen tampoco, porque pucha, es falso, porque después, es como una bomba de tiempo. Y pues, creo que eso es todo por aconsejarles. Sí, no se metan con la propia Marilú, este, compren sus tareas, porque si no les va a, les va a gritar feazo. ¿Cómo así no se metan? ¿Qué pasó? No se metan en el aspecto educativo, por favor. No se, este, no se metan educativamente. Háblenle con respeto siempre, a sus docentes, siempre, háganle, háganle escaso. Ustedes son cachimbitos, así que, pues, háganle caso. Le voy a tener mucha paciencia, así que, por eso, lo chéverazo, todo chévere. Después, espero que no les toque, la profesora Ruth, la profesora Jessica, porque a mí no me toca, pero dicen que son muy, 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 muy estrictas, demasiado estrictas. Así que, pues, eso es toda suerte del mundo. La profesora Jessica, hasta donde yo sé, y hasta donde me ha tocado vivirla, es muy, muy estricta. En comparación del profesor Eliseo, que tal vez en algún, en algún punto lo van a conocer. El profesor Eliseo, te habla, eh, resaltando tus, cualidades positivas. Te felicita por lo que tú has hecho. Y trata de que tú mejores, este, con tus cualidades positivas. Pero la profesora Jessica, te responde, con todo lo negativo que tú tienes, para que tú mejores. Para compensar, dirá, la profesora Jessica dirá, hay que compensar lo del otro. Exacto. Entonces, no se decaigan pocas cosas así. Solo lo hacen para que los puedan, este, formar mejor. No se decaigan, no se, prima. En cualquier cosa, pues búsquenme. Que estoy siempre a postar eso. Exacto. Tengo una pregunta picante. Muy bien. Tengo una pregunta picante. Yo quiero saber, porque tú has, durante la entrevista, mencionado que has sido delegada. No sé de qué curso, pero sí has sido delegada. Yo quiero preguntarte si te han saboteado o no tus compañeros. Esto fue en la otra universidad. No fue en esta. No fue en esta. En esta no fue delegada, por suerte. Soy muy joven todavía para morir. ¿Cómo fue ello? A ver, fue una experiencia que, a mí, a mí, a mí, a mí perspectiva fue muy suave, la verdad, porque todos son adultos. Tal vez en algún punto no los apoyé, porque me decían que, pues, todos trabajábamos, algunos trabajaban y querían más tiempo para sus tareas. Pero yo hablando con el profesor encargado, este, le dije, profesor, esto pasa, les puede dar más tiempo, pues, ¿no? Y me dice, hija, mira, te muestro toda la malla que profesores tengo. Me mostré toda la malla porque tenía todas las tareas y me mostró lo poco que estaba haciendo con nosotros. Era súper pequeño lo que estaba grandazo, pues, ¿no? Entonces, me dice, ¿qué más quieres que les deje? ¿Qué más quieres que no les deje tareas si hay poca tarea para ellos? Entonces, por esa parte, pues, dije, no, pues, no está mal, le da mucho vicio. Y aparte que había una chica embarazada que cumplió sus tareas al pie así, súper, súper chévere. Entonces, pues, por esa parte tampoco era justo. Entonces, recuerdo que ese día mi compañera habló, una compañera que trabaja y es madre de familia, habló, este, y le dijo al profesor, pues, no, esto pasa y la delegada nos quiere apoyar. Y yo tipo, ah, ok, está bien, sigan, sigan. Entonces, después hablé, pues, le dije, profesor, yo hablé con usted en privado y esto pasó y usted me dijo, estoy acá. Y me dice, ah, sí, sí, tiene razón, es verdad. Y ella, por eso me apoyó al final, pero, pues, varios, este, prendieron cámaras como, este, ya, este, como ya para alto, este, haznos caso a nosotros, ¿no? Y ya, tampoco es justo que, pues, haga caso a uno, a unos, y a caso a otros, no. Entonces, por esa parte no es justo. Y desde ese momento, como que las cosas se pusieron un poco densas ahí. Hasta que, pues, como mis compañeros eran, son adultos, les hice una reunión de Zoom para poder explicarles lo que es la plataforma misma, cómo usarla. Entonces, pues, hay el próximo, para hablar con ellas, ¿no? La comunicación, la confianza entre todos. Y ya, pues, por esa parte no hay problema. Saboteo, saboteo, creo que no fue, pero sí fue algo, algo muy, muy duro que me tocó pasar, como tenía 17 años. Así que se fue algo. Claro, imagínelo. Muy bien, Melody, muchas gracias, ¿no? Por estar acá con nosotros, todos los chicos, para hablarles un poco sobre la educación primaria, sobre lo que les espera, que no tengan miedo, y pues yo desearte que te vaya muy bien en este segundo año. Muchas gracias, ¿no? Por haber estado acá, y haberme dado esta entrevista. Nuevamente, una entrevista más. Espero tenerte para el próximo año. También espero. Hasta luego, fíjense. Chao, cuídense.